Este año no ha sido fácil para nadie. Una pandemia ha asolado el planeta y ante esta situación, la Iglesia Alavesa ha respondido. Gracias a todos por vuestro trabajo. Gracias por estar cerca de quienes más han necesitado las manos y la escucha de vosotros y de todas las personas que formamos este Obispado de Vitoria. Gracias por vuestro trabajo incesante y por reforzarlo para ser una Iglesia en salida. Esta Navidad tengamos más que nunca presente todo esto. Descansad y disfrutad de la buena noticia que supone el nacimiento del Salvador del mundo. Vivamos la Navidad en la distancia pero con gestos que no hagan sentir solo a nadie. Esta Navidad, como siempre, pero con más motivos, miremos a ese niño que nace, a Dios, que se hace hombre para ser uno de los nuestros, para acompañarnos, para compartir nuestro camino. Esta Navidad, más que nunca, Jesús. Que 2021 sea un mejor año. Que nos volvamos a ver y que sigamos transmitiendo el mensaje cristiano a una sociedad que lo necesita. Esperanza, alegría y fraternidad. ¡Feliz Navidad, familia diocesana! ¡Zorío na que taurte berrión! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video